Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Alejandro Kuki y bienvenidos a Grail Dio Bio. Les quería mostrar el nuevo estudio que tengo aquí en mi casa. Ahora van a ver harto contenido aquí en los próximos vídeos así que si hay algo que les guste me lo pueden dejar en los comentarios. En el capítulo de hoy fuimos hasta la ciudad de Chillán donde los chicos de ultra grave y nubles para su carrera Coipín 110 kilómetros y les dejo las imágenes de todo lo vivido en la carrera. Hola a todos comienza una nueva aventura estamos en Chillán empezando ya Coipín 110 kilómetros con el Choro Pablo estamos en la neutralizada aquí son 10 kilómetros de neutralizada y ahí va a empezar la fiesta acá estamos en la neutralizada somos un grupo de alrededor de 130 corredores compactos rumbo a las afueras de Chillán ay 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 y como siempre mi maldición gitana llegar justo en la hora de irse a la a la línea de partida esta vez no logré encontrar las botellas que había preparado la noche anterior viento a las había preparado en la mañana pero las dejé muy bien guardadas en el cooler que llevamos entonces con tanto apuro de tener que armar la bici arreglar los cambios de amigos al Pablo que además encima quedaron mal disculpa Pablo no encontré mis botellas así que agarre unas que venía dando vueltas en el auto, les puse agua, a una les puse suko go y a darle cosa es un planea mucho las cosas, sobre todo estas carreras cuando vas con amigos. En esta ocasión con Pablo decidimos ir modo dupla porque ambos estamos volviendo a andar en bicicleta. Él estuvo parado mucho tiempo por un problema, una lesión en su rodilla y yo por la operación que tuve en marzo a mis cálculos, que me tuvo mucho tiempo parado. Y llegamos al kilómetro 11, se da la alargada de la carrera. Aquí ya todos empiezan a apretar, cada uno empieza a buscar a la gente que esté a su mismo nivel y empezar a avanzar no más poco. Pensé en seguir a estos dos, pero dije no, estamos recién partiendo, están apretando demasiado, yo mejor caliento bien, busco mi ritmo y despacito con las piedras. Y aquí veo un grupito bueno más adelante, así que decido apretar un poco. Dejo a la Andrea, que está junto a la Cathy Flowers y empezamos a acercarnos para enganchar con este grupito que se veía que venía a buen ritmo. A ver si no, paramos. Acá el Pablo me dice que tiene problemas con sus cambios, así que decidimos que un poco más adelante íbamos a parar y regularlos bien. Vamos a avanzar un poco más adelante. Vamos a avanzar, vamos. Vamos a avanzar, vamos. 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 Buenas tardes Acá es cuando me digo a mí mismo Ya Kuki, estáis en tu velocidad crucero O sea, estáis andando fuerte Pero estáis recuperando energía a la vez Sigamos en este grupo Y vamos haciendo relevos Para ver qué tantos kilómetros podemos avanzar juntos No me había dado cuenta Pero Pablo no apretó conmigo en este momento Así que en realidad Somos tres los corredores que vamos aquí Me doy cuenta que el mountain bike que tengo adelante empieza a perder fuerzas Pero no me da el relevo Así que yo mismo decido tomar la iniciativa Y empezar a recuperar el ritmo al que veníamos Avanzo un par de metros Y doy el relevo Porque pensaba que éramos un grupo más grande No solo tres Y veo que voy aquí junto con Andrés Dale, dale Un chico de Concepción Así que me agarré su rueda Él sí se puso a andar fuerte Y me tocó resistir Resistir aquí Estuvo duro Pero dije, si es que lo suelto No voy a tener que ir comiendo mucho el viento Y acá en realidad Va a ser mucho más lo que vamos a avanzar Y acá en realidad Y llegamos a lo más esperado Los primeros kilómetros de Gravel Ya a las afueras de Chillán Este primer tramo estaba algo zapateado A mí me gustó en realidad No lo disfruté Porque iba todo el rato pendiente del grupo Pero ahora lo que veo en el video Está súper lindo el paisaje Y a quien podemos ver adelante Es Felipe Ultipaso Un cabro de Chillán Que hace ruta y gravel Si no estoy mal Nunca había tenido la oportunidad De pedalear con él en una carrera Y creo que no me salía tampoco Buena onda, Pipe Sigue así, sigue así Acá los mountainbikes deciden apretar un poco más Y entre nosotros los gravel Nos quedamos mirando Y el Felipe me dice Ya tira tú Y yo decido ir a buscar A estos mountainbikes que se nos fueron Porque si me iba detrás de ellos En este tramo de Gravel Iba a ser mucho menos el tiempo Que iba a estar en este segmento Y no me había dado cuenta Pero el gravel más fuerte del grupo grande En el que veníamos Si logró salir junto con los mountainbikes Y ahora somos dos gravel Y tres mountainbikes Era todo plano en esta parte Pero todo el traqueteo No te dejaba descansar Sin duda Para mi próxima carrera de gravel Voy a ir con neumáticos más anchos Ya estoy chato en verdad Tener que aguantarme Todo el traqueteo En verdad Cuando termino la carrera Quedo para la cagada Así que ahora estoy ocupando 700 por 40 adelante Y un 38 atrás Y mi intención es probar Un 42 adelante y atrás O máximo unos 45 adelante y atrás Cuando vas bien a rueda En un tramo que no está bueno Y te vas comiendo mucho hoyo El neumático más ancho Te va a perdonar mucho más No, 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 no No, 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 no Ferology no está ¿Qué hiciste? ¿Qué caro? ¿Por qué? Pa' acá Acá decido quedarme a ruedas de estos motorbikes porque estoy en verdad al tope de la velocidad de la que puedo aguantar por las vibraciones. Bueno, si esta parte del camino está bien zapateada. Ese constante taca 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 que van escuchando es una llave Allen que en el toptup se me olvidó y en vez de dejar la comida en el toptup dije las herramientas. Cosa que mejor no hacerlo porque es más fácil acceder a la comida desde el toptup que desde el bolsillo de tu tricota. Y las herramientas pocas veces las vaya a necesitar. ¡Oh! ¡Oh! Acá el Cristóbal Ruiz que es el cabro de tricota azul y su compañero decidieron ir aún más rápido. Y dije, no, bueno, ¿para qué? Voy a hacer mierda. Ellos tienen amortiguador. No sé si es el que esto haría con amortiguador, pero sí o sí tienen neumáticos con mucho más volumen que el mío. Era una pérdida, un desgaste tratar de pillarlos. Pero siempre los tuve ahí a tiro de piedra, como le dicen los españoles, para en un momento que se pusiera el camino más cómodo poder alcanzarlos. Y también parte del sonido, el taca taca taca, son los conos de mi rueda de la tela y trasera que lentamente se empezaban a soltar. Últimamente los he apretado y aún así me meto el gravel y después salen un poco soltosos. Así que creo que voy a tratar de ponerles trabapernos o algo así. Igual he hablado con más amigos que tienen esta misma bicicleta y algunos me han dicho que han tenido problemas con sus ruedas. Así que si no se soluciona con los de entrada a vernos, tendremos que buscar una solución más seria. A lo lejos suena la máquina registradora. ¡Chichín! Bien, por suerte mi pronóstico fue cierto y logré pillar a los mountain bikes. Apareció este segmento de asfalto y logré recortar metros hasta llegar a su rueda. Acá uno puede ir a rueda todo lo que quieras, pero cuando te toque tirar, tiras. Se notaba que los chiquillos venían con harta fuerza y no estaban haciendo relevos, entonces yo decidí quedar más detrás de ellos nomás y cuando ellos decidieran trabajar, demolé. Por fin tenemos comunicación entre nosotros y decidimos que yo me voy a poner a tirar porque tengo ruedas más delgadas y esas ruedas más. Así que meto plato grande, piñón chico y vamos, vamos, vamos. Y en esta parte que voy bien agachado pueden ver más mi bolsito top tube jpacking. Lo llevo ocupando un par de meses y en verdad me ha funcionado súper bien. Tiene anclaje a los pernos para el top tube de mi bicicleta y ahí suelo llevar comida. y acá vuelve el gravel, pero ahora con muchas pozas. Acá ya estamos empezando la subida y lamentablemente no me di cuenta de que dejé de grabar y hubo unas pozas que las pase así al borde de la muerte y no se grabaron. y aquí vamos, cuac, cuac, cuac. y aquí vamos, cuac, cuac. Esta era la subida tan temida al Cerro Coipín. En verdad estaba bien mojada y tenía hartos palos y sanguitas y de todo, pero se podía subir pedaleando. No era tan terrible, de hecho está bastante entretenida. Primer problema mecánico, se me soltaron los conos de la rueda delantera. Voy a intentar apretarlo así con la manito nomás. Seguimos. Aplausos. ¡Oh! Se caché que viene y viene de repente, quedaste atrás. Bueno acá me pillo con el amigo el Cristobal, el de la tricota blanca, el Cristobal pasó más adelante y yo no me enteré cuando este otro cadero se quedó atrás, resulta que había tenido problemas con un marco. Sin duda el kilómetro más entretenido de la carrera, acá justo partiendo la cagué y me fui por la línea del medio que era la más mala pero bueno, en este segmento la gracia era que uno se podía ir por donde quisiera pero tenía que llegar al punto de salida de todo este terreno. Estaban estas cintitas blancas que te indicaban más o menos por donde era el sendero pero en una parte desaparecían y ahí chipe libre nomás. Y acá trato de ver para donde seguir, me logro fijar que en el pasto hay unas huellas marcadas así que decido seguirlas. Por acá, por acá, por acá. No. 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 Yeah. No. 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 Acá ya estábamos adentro de unos viñedos. En verdad era súper bonita esta zona, un poco piedrosa, pero muy bacán, muy linda. Acá pucha que la embarré era para la izquierda donde estaba ese portón con un chaleco reflectante. Lamentablemente el viento hizo que se cerrara el portón y estaba otra opción a la derecha abierta. Así que yo vi una huella y me metí. Parece que ya varios se habían metido y habían cagado. La cosa es que a la izquierda hay un camino, así que hay que tratar de buscar ahí un espacio por la reja o devolverse. Sí, igual lo vi. Acá era puro drama y confusión. No sabía para dónde mierda ir. Devolverme nomás, devolverme era lo más lógico. Igual me fui mirando todo el rato la reja a ver si encontraba un espacio para pasar. Pero nada, ni un hoyo, ni una reja doblada, nada. Era como... ¡Oh, maldición! Ya bien, weón. Y ahora no sé para dónde chucha ir. ¿Qué hago? Porque el guajú me indicaba que el camino era por allá al lado, pero no podía conectar. Y acá cuando llegué al final me di cuenta que sabría simplemente con la manito. El último que cierre, eh. Acá viene llegando un grupo de cinco corredores. Y en este momento me digo a mí mismo ya, a recuperar lo perdido. Pongo plato grande y a poco empiezo a subir la velocidad. El gravel perfecto que le llaman. Esta parte está súper buena. Acá todo el rato venía pensando en que ese grupo de cinco mountainbikes me estaba pisando los talones. Así que me puse a andar fuerte nomás. Total, el camino era súper amplio. Y tenía unas vistas y unos colores que... ¡Ah! volvía la energía al cuerpo y te hacía andar mucho más fuerte. Con la corona grande que tengo en este volante, que es un volante de ruta, ando re fuerte. En plan, bueno. Así que es un poco pesado, pero... Si te la aguantas, después se agradece. Es un volante de ruta, pero el más cabón. Es un compact 50-34. Acá está la casa creepy. Me llamó harto la atención. Si alguien tiene más información sobre ella, ahí me lo dejan en los comentarios. Y había pasado harto rato desde que me había tomado con esos cinco mountainbikes. Ya me parecía extraño de que ninguno me hubiese pillado. Acá llegó un mountainbike después de todo el esfuerzo que había hecho. Así que le metí bueno y dije, no, bueno, no. Yo me voy a tirar primero. Pensaba ya, si te pillan, que les haya dolido. ¿Dónde está mi suspensión? Ya este segmento de gravel está buenísimo. Va a hacerlo muy rápido. Muy bacán, muy bacán. Me encanta la sensación de ir rápido sobre el gravel. En realidad, este tipo de bicicletas hace que se transmitan mucho mejor esas sensaciones. Aprovechando, pero aconcho mi corona de 50. Plata. ¡Ah! ¡Ah! Este tipo de cosas con un neumático más ancho que 40, no sé, un 42 o un 45, yo creo que no se deben ni sentir. Por eso yo voto a favor de los 42 o a los 45. Qué bueno que alcancé a saltarme esta zanja, si no llantazo seguro. ¡Ah! 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 También fue solamente una falsa ilusión. ¡Ah! 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 Yo volví a pillar y después se me iba y así. Mi guajú estaba seguro y decía que venía una subida a mucho más altura de la que ya habíamos hecho. ¡Ah! 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 agachar la cabeza nomás y a ponerle cadencia, ponerle cadencia. ¡Ah! 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 Me contaba que se le había acabado la batería del desviador, por eso no podía encajar el plato grande, pero en verdad que no lo necesitaba, andaba súper fuerte. Acá pillamos al Juanito del Team OnlyBiker. Después en el Basecamp me dijeron sus amigos que le dolió, le dolió harto a este weón. Venía súper acalambrado y que aquí lo pasamos y yo caché que estuvo un ratito con nosotros, pero después, cago. Qué mala suerte de quedarte sin desviador justo en una carrera. Son pocas las probabilidades si esas transmisiones duran meses las baterías. Que justo te toque hacer 100 kilómetros en una carrera y se te acabe. Por último, ¿se podrá pasar con el dedito? ¿saben? O en los electrónicos no se puede. Hay los que sepan, déjenmelo en los comentarios. Aquí hay otrosingingidos. Soyblém. Estabi Dolan Compl nimmt. Y está una barra cocinarada en una barrera y segura todas las ganas. Firo风 sencillo, pero noanche a ti, agarra. Ya está. seinem Jerry Oyleronwald manipulación. No, ya está. Segunda desconect Station de la rebasa... ¡Suscríbete! ¡Opa! 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 Aca ya estaba reventadísimo, reventadísimo dije, ya se me fue este caballero se pilló con un mountain bike que se ve bastante fresco se me van a ir lejos pero cambié de opinión y baje unos piñones dije no, no se me van a ir y me puse a apretar nomas a morir, plateo grande y apretar, apretar las últimas fuerzas que me quedaban para pararme los pedales y tratar de pillarlos porque bueno si no me iba a comer todo este asfalto yo solo y ahí sí que iba a morir me decía a mí mismo no miréis para adelante mirar los números del ciclo computador y no miréis para adelante dale dale si ya los voy a pillar ten un poco de paciencia me decía a mí mismo ya vamos bien vamos bien cada vez le estamos recortando más distancia más distancia parece que si los vamos a pillar bien y ahora me digo no sé cómo empieza a recuperar energía ya vengo bastante mal no estoy recuperando energía tan rápido como al principio de carrera así que tenía que tomármelo con bastante calma buscando como sea cómo ahorrar algo de energía acá me voy a los brazos en señal de que me voy a parar en los pedales pero en verdad no pude ya algo de calambre sentí en la pierna derecha así que me arrepentí no pero este caballero estaba decidido a no hacérmela fácil me exigió hasta lo último no 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 Creo que a la izquierda ¡Uh! ¡Uh! Bueno ¡Ja, ja! ¿Al final qué? Ojo acá, ojo acá Voy a cruzar, voy a cruzar ¡Uh! ¡Qué rica el agua! Vamos a la segunda subida Dura Técnica Ay, 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 ay es pendiente, si no me acalambro cuando tengo unos problemas así tengo sueltos los conos de la rueda delantera y ya tengo el eje bien apretado así que filo me voy a aguantar acá ya estamos llegando a los últimos kilómetros de gravel aunque no iban a ser fáciles de todas maneras era una recta bastante larga y se veían los respechos que se venían ahora vamos a encontrar el resto de la rueda del cañón barra y no lo sé por favor la vida es un rúdido Por fin los últimos metros a meta, ya solo quería llegar, así que me apure. Viene fuerte, hombre, eso, compadre, bien ahí, se sigue chubando, más de la pista, bien habido, buenas brotes, tenis que ir para allá de ahí, vamos, buenas cosas. Buenas Manu, buena, qué lucho bro, bien hermanito, cómo estuvo, oh, mal pico, güey, sí. Qué lucho, qué lucho, no sé cómo no más calambre. Buenas Choro. Ahora estamos un poco más tranquilos, ya se acabó la carrera, fueron 110k, duros, duros, duros. Para Gravel, uff, pero se logró, estoy muy al borde del calambre muchas veces, pero llegamos sanos y salvos. Ahora a reponer un poquito. Ok, atención, para ello vamos a tener solamente... Va a ser un amigo. ¿Sí? Son las cifras, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Esa! ¡Muy bienvenida, cómo están? ¡Uuuh! Esta carrera de los 110 kilómetros, esta carrera denominada Colpiz. Agradecer a los amigos que provienen de diferentes ciudades, que se han tomado también el tiempo de estar presentes. Un aplauso a todos por haber venido. Fuerte el aplauso entonces para todos nuestros deportistas. ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! y y fuerte el aplauso para nuestro amigo Saludos a los compañeros Felicidades, más fuerte el aplauso para todos los deportistas